Música 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 Y oye como rompe esta percusión ahora Arrolla percusión Música 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 ¡Oye, India! ¡Oye! ¡Oye, India! ¡Oye, India! ¡Parisero de la vista! ¡Hacia ellos, muchachos! ¡Parisero de la vista! ¡Ajuta, maestro! ¡Ajuta, maestro! ¡Ajuta, maestro! ¡Ajuta, maestro! ¡Ajuta, maestro! ¡Mamá! ¡Ajuta, maestro! ¡Ajuta, maestro! ¡Mamá! ¡Ajuta, maestro! ¡Ajuta, maestro! ¡Mamá! ¡Ajuta, maestro! 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 ¡Ajuta, maestro!